¡Batallita! Lo voy a chorear, lo voy a chorear ¿Tú y yo? A ver, en lo que viene ¿Se puede pedir acá? Invítame, me puso mi amigo Ando con unos amigos Con amigas, dile que somos amigas Le presento a mi guerrera llamada Dayanita Unas amigas cachondas Si, le cachondas Ando con... Yo ando con busca de monturas Juega de montar Con gana de montar, a mi es el celo Le digo Ando con unos amigos Ya a ver, me muerto